Los tiempos en los que han estado, al menos en los casos de Isel, de Stephanie, de Clara, si ustedes se han dado cuenta, acompañándonos, llevan un tiempo de algunos días, una semana, pero están como en los mismos momentos sus procesos. Y actualmente, como decía la convocatoria, pues como parte de este proceso y como derecho de ambas partes, se presentó la apelación por parte de la defensa de los feminicidas y pues estamos esta tarde para hacer un llamado a las autoridades. Agradecemos, insisto, en que nos acompañen, porque para nosotras y nosotros es importante que estas sentencias queden firmes, que se tomen en consideración los contextos de violencia que se viven en el Estado y además las condiciones y los contextos en los que se llevaron a cabo cada uno de los feminicidios.